Miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso están haciendo. Ahí está Gaitrilla, miren que abuso está haciendo Gaitrilla ahí. Adelante de una niña y también dándole a su mamá, miren que abuso. Miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso está haciendo. Miren que abuso, miren que abuso, miren que abuso. Miren que abuso, miren que abuso. Ese ha es imposible, pero no es sin ningún problema. Ese ha esma problema, ahora vamos a ir a montar la air durante el día del día del año, que no vamos a montar ahí. Ah, por la policía las puertas van a la mujer. ¿Eh? ¡Gracias!